Estamos a cargo de la comparsa del Instituto Campechano. Pues vamos a ver, el tema, digamos, principal es Cuba, pero bueno, vamos a ver no lo que ustedes tienen pensado, sino otro contexto. Pues esperamos que les guste mucho, va a estar muy alegre, muy colorido. Va a tener música en vivo, más que nada, mucho color, mucha energía, mucho sabor de lo que nos presenta como latinos. Y como siempre, con un gran cuerpo de baile, que es la Escuela de Educación Artística, ellos son los que hacen todo el espectáculo. Especialmente, de 90 a 100 personas en escena, y los reyes. ¿Desde cuándo están ensayando? Ya estamos como unos 3, 4 meses de ensayar. Como 4 meses en escena, aproximadamente. Chicos, Alexia, pues es la Escuela de Educación Artística, es una excelente bailarina. Gerardo con toda la disposición, un chavo con mucha energía, muchas ganas. Hacen una excelente mancuerna, entonces va a estar muy, muy padre. Ya el Instituto Campechano se prepara antes del concurso, entonces ya vamos muy adelantados y ya estamos casi listos para la coronación. ¿Cómo va la mancuerna con tu rey? Muy bien, es un niño muy lindo. La verdad es que ya me cariñé mucho con él y pues sí, estamos bien juntos.